Roberto Lavagna finalmente confirmó con sus palabras lo que mostraba en los hechos. Será candidato a presidente. El economista también sintió el impacto de la jugada de Cristina Kirchner y apuró la definición, aunque sigue evitando decir se aceptará competir en una primaria de alternativa federal. Soy candidato a presidente, después veremos detalles, afirmó el ex ministro de Economía, donde también confirmó que irá el miércoles a la reunión que organizó Juan Schiaretti con los referentes del peronismo federal para tratar de definir la estrategia electoral. Vamos a esperar qué pasa en la reunión, voy a llevar la propuesta del consenso, mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el gobierno y Cristina son la grieta, nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti el otro día. El ex ministro se refirió también a una de las grandes trabas para que llegue a un acuerdo con el peronismo federal y que es su negativa competir en una primaria con Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. Como otras veces, eludió el tema y pidió que primero los dirigentes definan si van a permanecer en ese espacio o van a acordar con el kirchnerismo o cambiemos. Lo primero que tenemos que definir es lo otro, si se van a querer ir con Cristina o con el gobierno. Esa es la primera respuesta que tenemos que tener. ¿Vamos a hacer un apaso entre uno que se quiere ir por un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado y nosotros que ratificamos consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso? Desafió. Las declaraciones de Lavagna son una reacción más al anuncio de Cristina, que golpeó a Argentina Federal, sobre todo a partir del apoyo de varios gobernadores peronistas a la candidatura de Alberto Fernández.